Música ¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo, si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si atasos me preguntas, diré que te quiero mucho todavía. Música Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras. Música No quiero arrepentirme después, de lo que pudo haber recibido y no fue. Quiero gozar esta vida, veniendo a preservar de mí hasta que mueras. Música 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 Quiero gozar esta vida, teniéndote cerca, de mí hasta que mueras. Música 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 Música